Poder ver esto así una grata sorpresa, que lindo verte ya mejor de salir. Estamos haciendo el esfuerzo de poder cumplir y poder estar aquí con todos ustedes, obviamente conservando todas las cosas, las recomendaciones médicas, el tema que tuve es netamente muscular, entonces me mandaron unos relajantes musculares y descanso, eso quiere decir que no es algo que me comprometa mi vida al estar aquí, y bueno, descansar mucho, yo gracias a Dios entreno, entonces creo que eso también como que me afectó un poquito. Tenemos seis nominaciones, somos el segundo artista más nominado de la noche. ¿Vas a hacer la presentación? Sí, vamos a cantar, eso va. No sé qué tipo de poder, es el que tiene la mujer, que se fue caído en su belleza y será, vas a entender, yo me quisiera en el escalar, tú eres la mujer que yo amo, donde quisiera perder. No sé qué tipo de poder, es el que tiene la mujer, que me convierte en pecado, no suelo tocar su piel, puede llevarnos al cielo, o tal vez el mismo invierno, pero no alabar. es un nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!